¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Este es el pronóstico del tiempo para la navegación presentado por Yucalpetén Resort & Marina. Pues definitivamente vamos a tener un fin de semana complicado para la navegación. Vamos a tener un norte, el primer norte de la temporada tal vez en la zona por efecto del frente frío número cuatro, AC, y también pues va a haber algo de lluvias por la inestabilidad que hay sobre las penínsulas de Yucatán, también por el paso de una onda tropical, una baja presión, en fin, es una situación que pues obviamente va a hacer que probablemente se cierren los puertos. Vamos a tener tormentas por el mismo sistema frontal que va a estar hasta la parte norte de la península. No se espera que la línea cruce la costa, o sea, el aire frío no va a penetrar, solamente se va a quedar la línea frontal al norte de la península, pero esto va a generar inestabilidad, lluvias, tormentas eléctricas en toda la región costera en el transcurso del fin de semana, también el viento de norte, y podrían presentarse incluso hasta algunas trombas marinas, así que eso es algo pues que hay que tomar en cuenta. Obviamente el viento y el oleaje se va a incrementar, se prevé en vientos de componente este, noreste y noreste, a velocidades que podrían alcanzar hasta 30 nudos, si es que con unas rachas más fuertes podrían darse en el tamar, así que también la condición de vientos va a ser importante, y el oleaje podría alcanzar hasta 3 metros de altura en altamar y en zonas pegadas a la costa entre los 2 y 2.5 metros de altura, así que es una condición delicada para navegación, hay que tomar precaución, estar al tanto de los avisos que emitan las capitanías de puertos correspondientes. Les deseo un excelente día y buen viento para todos.